ya lo sé hola buenas noches gusto saludable vamos a revisar un videito que me solicitaron los chicos de comportamiento organizacional por el tema de la tarea y vamos a revisar mi robo mi robo es una una herramienta que funciona por la web y que nos permiten crear en esta ocasión lo que se llaman tormentas de ideas para poder trabajar en conjunto con los compañeros bueno ingresando a mi room puntocom te ingresan a mi room puntocom van a poder mirar este tipo de panel pueden invitar usuarios cierto de acá solamente invitando a los usuarios pueden ir invitando solamente colocando el correo pero un poquito siempre se demora un poquito más porque como alta gráfica o el tema computacional se demora un poco pero vamos a revisar qué es lo que pasa con esta invitación está pensando 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 que piensa vamos a ir a invitamos ahí está ahí puedo invitar a los miembros de mi equipo y con eso ellos van a quedar listos para poder ingresar a todos mis paneles con eso pueden invitar a los demás hay distintos tipos de paneles de creación, múltiples paneles múltiples paneles si yo voy a chocar show all the templates son todos los templates yo puedo mirar distintos templates para distintas ocasiones del negocio entonces vamos a mirar cómo se ve esto uno podría elegir por ejemplo tormentas de ideas que en distinto enfoque y por qué distinto enfoque porque todas las empresas o todas las jefaturas funcionan distintas entonces yo en este caso me gusta mucho ocupar este template que es el de tormentas de ideas pero eso no significa que ustedes puedan ocupar otros que a ustedes les parezca más fácil de ocupar o que puedan ustedes complementar con el equipo hay distintos tipos de enfoques de paneles entonces son totalmente para brainstorming ideas acá hay algunos que son para diagramar otros para estrategia otros para poder comunicarse a mí generalmente me gusta a mí personalmente me gusta mucho el de brainstorming este que está arriba entonces vamos a revisar un ejemplo que habíamos hecho cómo crear uno nuevo board ahí uno puede crear un board o elijo el show el elijo el show de todos los templates y acá puedo elegir uno y a ese uno lo puedo personalizar miren fíjense acá pinche ese y puedo ocupar ese template entonces si yo lo ocupo uso el template se va a crear otro proyecto de dashboard estos de dashboard pueden ser tres máximos como estamos ocupando una versión trial y ahí va a crear un dashboard nuevo acá ya tenía uno donde por ejemplo acá estaba ya en forma colaborativa para poder trabajar con varios más el sistema es bastante intuitivo y es bastante simple de ocupar y lo bueno es que se puede hacer colaborativo cuando hablo de colaborativo significa que yo le puedo mandar este panel que estoy ingresando le mando el link de ese panel a mi a mis colaboradores y a eso hace que automáticamente uno pueda ir como en tiempo real ingresando cosas ah miren fíjense que se cargó el reverse brainstorming que era la segunda la segunda que habíamos creado se demora un poquito siempre se demora un poquito así que hay que tener un poco paciencia bastante intuitivo el sistema para ocupar es bastante práctico me facilita la vida en temas de poder hacer por ejemplo ideas de negocio ideas de de compartir con por ejemplo con colaboración con otros diseñadores puedo tener un montón de pulacas yo generalmente ocupo este para el brainstorming para poder juntar ideas vamos a un poquito más atrás vamos a pinchar este ahí está ese el nuevo y acá está el antiguo vamos a ver que tenía el antiguo y eso fue lo que hicimos en clase de crear un panel y que todos se pudieran conectar ese panel y que todos pudieran aportar a la idea de ese panel vamos a revisar qué cosa pasa acá a la idea vamos a ver que cargue siempre se demora un poquito en cargar así que hay que tener paciencia internet no está tan bueno hasta ahora así que algo está haciendo algo está trabajando sí vamos a ver la actualidad a ver qué pasa está cargado acá le puedo dar el zoom acercarlo mal pero fíjense que acá yo tenía un participante dos participantes tres participantes cuatro participantes cinco seis participantes y cada participante podía tener una idea hacia abajo acá tenía compartido con cuántas personas que eran como nueve personas ahí está nueve miembros compartidos si uno pudiera ver quiénes están participando uno podría crear otro más cómo creo otro más o cómo le doy a otro más voy acá a share compartir bueno ahí también puede ser copiar links pero voy a share share y aquí coloco el mail y lo envío es así de simple o hacer esto que copiar el link y mandárselo el link a la persona pero vamos a hacer un ejemplo como siempre acá voy a colocar mi correo y con eso con eso ya podría invitar a mi usuario a ingresar al sistema y a ingresar para que pueda ver el tablero funcionando y así todas las personas diez personas que estarían acá podrían estar distribuyendo el panel incluyendo sus ideas en cada idea esa es la gran ventaja de ocupar Miro para este tipo de gestiones de trabajo eso eso es no hay más que explicar recuerden también que estamos ocupando Trello que es una herramienta de gestión también para poder hacer las planificaciones en tablero que es distinto a este lo encuentro que Trello es un poco más más amigable en el sentido de que más amigable en el sentido colaborativo de poder saber qué tareas tengo asignadas cuándo las voy a terminar ¿cierto? y las cosas que revisamos en clase eso por hoy los dejo un abrazo y chao chao un abrazo